Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! Ya, gordito, estás como... Estás como... No me hace un gesto así. Ese dedo, ese dedo para arriba. Ojalá ganen. ¿Sabés qué frustración sería para Boca no ganar la Copa Sudamericana? Por Dios. Con lo que le importa. Para la Argentina, ¿sabés qué? Por Dios. ¿Vos te sentís mal si pierde Boca? No, me muero, me muero. Mirá, yo te digo una cosa. O sea, no quiero pensar. Me decía la producción, pierde Boca y invitamos al plantel de Bolívar de Bolivia. Acá festejamos todo. ¡Estás loco! ¡Qué feo, ¿no? ¿Qué te propuso? ¡Estás loco! ¿Vos lo habías pensado? Idea muy fea. Le pagamos el boleto a todos los muchachos de Bolivia. No, no, no. Boca tiene que ganar y Boca es el equipo argentino. No se te nota muy compenetrado. ¿Sabés cómo voy a estar? Prendo vela para que gane Bolívar el viernes. En el voley, ¿no? En San Lorenzo. Contra San Lorenzo, Necochea. Bueno, señores. Vamos a presentar. Conquistó en la apertura. Sumoso, quinto título en primera. Fuerte el aplauso para los campeones de primera división, los jugadores de ellos. ¡Bravo! ¡Dale, campeón, dale, campeón! 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 Felices, felices. Se los ve felices. Impresionante lo de ayer. Estaba diciendo yo, no sé si sentían los elogios, lo que yo dije recién. Un gran plantel, realmente un gran equipo, el mejor del campeonato. No, no estoy cargando nada, no, porque me miran todo como diciendo, ¿a dónde viene la joda? No, la verdad, muy bien. Ayer sufrieron, dije que en los primeros 15 minutos, si perdían 3 a 0, estaba bien, ¿o no? Sí, la verdad, creo que ayer jugamos muy mal. Bueno, Independiente nos perdió la vida, podía haber hecho 3 goles, pero bueno, ganamos el campeonato, lo importante es eso. Lo importante es eso. En un momento yo quiero decirles, ¿qué sentían ustedes en la cancha, si los jugadores de Independiente iban a ir al frente o no? Por ejemplo, erró el gol ese Jairo Castillo que era más fácil hacerlo que errarlo. ¿Qué pasa? Y ahí dijeron, Jairo que le pegó para cualquier win. No, dijeron, va al frente, siempre sintieron que Independiente va al frente, dijeron, son amigos. ¿Viste que en la tribuna Independiente no gritaban los goles? Ahí se vio recién, ¿o no? No, pero en la cancha los jugadores fueron al frente, jugaron bien, nos ganaron bien aparte. ¿No hubo una puteada en negro? Dicí, Jairo, la cancha, escuchá, si no te estás jugando nada, estás jugando por un pancho y una coca. No, no fue así. Frená un poco, hermano. Frená, Jairo, ¿para qué la metés? Además le pegó, ¿viste? Le pegó con el dado, ¿viste? Y hizo una cosa así, la metió allá en el palo. No, no hubo una puteada en negro, ¿no? Y algo, algo hubo. Y algo, diciendo, negro, ¿por qué estás jugando? Por Dios. ¿Qué hicieron de festejo ayer, Fernando? Ayer que a la noche, ¿qué hicieron? ¿Dónde fueron? No, fuimos ahí a... No, porque se está riendo, burrito. ¿Hicieron alguna cosa rara o no? No, lo festejamos primero en el estadio, después fuimos a tomar algo, pero tranquilo. Chacho Coudé, ¿qué significa en la vida de Ñuels? Digo, porque ayer vi, en un momento vi impresionante en la popular de Ñuels. ¿Viste que Ñuels además llevó 35.000 tipos en la popular de Independiente también está? Y se veía, cuando veías fútbol de primera, un cajón con los colores rosarinos. Y en un momento lo giraron los hinchas de Ñuels y estaba la foto de Coudé. ¿Cómo dijo que nunca iba a salir campeón? Digo, acá tiene la oportunidad de saludarlo al Chacho que está ahí. No, pero estamos contentos porque volvió a Central y salimos campeones nosotros, así que eso es lo bueno. ¿Qué? ¿Se piensa el Chacho bien o por las declaraciones? Porque vino diciendo todo el campeonato que no me jodan cómo va a salir campeón Ñuels. No, está bien, estamos felices por nosotros. No, no se lo dedicamos a nadie más que a este plantel que se lo merece. Muy bien, bueno. Muy bien, así tiene que ser. Le quiero preguntar a Marino, el partido con San Lorenzo, ¿se puede catalogar que fue el quiebre? O sea, a partir de ahí... El quiebre de San Lorenzo. Partido difícil, Chivo, lo ganaron. Y ahí fue el momento donde... ¿Dónde qué? Me parece que jugaron mejor ustedes, lo voy a reconocer. Estoy un poco afónico. ¿Qué pasa el grito de anoche? ¿Se acostaron muy tarde? Un poco tarde. ¿Para qué hora te acostaste vos? Siete de la mañana. ¿Caminando por los aerios, girando por los aerios? No. ¿Por la San Lorenzo, ahí no? Buscando algo o no? Fetejando. ¡Oiga! 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 ¿A qué hora te acostaste? También a la misma hora. Todos juntos estaban. ¿Qué hicieron? Cuénteme, por favor, porque yo quiero saber eso, porque estamos hablando por ahí, estamos hablando gilada. La gente, estamos hablando... A la gente le va a interesar si Jairo Castillo le pegó. Ya está, ¿a quién se sabe? ¿Cómo se cagaron de risa estos? ¿Sabés cómo se han cagado de risa? No, no, como dijo él, junto a... ¿Pero qué hicieron? ¿Hasta las siete en la mañana, Rosario? ¿Siete de la mañana? ¿Qué hicieron? Cuéntenme, ¿qué hicieron? Llegaron a Rosario. Terminó el festejo, listo, todo fenómeno, barba, todo fenómeno. Dos de la mañana, una y media ya. ¿Para dónde arrancaron? Llegamos a las dos de la mañana al estadio. Pero llegamos hasta las siete en el estadio, cortaron el césped. No, no, tuvimos un rato, después fuimos a un lugar a tomar algo y nada, todos juntos. Nada más, nada raro. ¿A dónde fue? ¿A qué lugar? Para ir, un día que vayamos a Rosario, vamos a ese lugar. ¿A dónde es? No, no lo voy a... Acaba de llegar, tenemos una sorpresa para vos, pero ¿no es el verdadero él? No. ¿Cómo no es el verdadero? ¿No? No, ese no es. ¿Hay otro? ¿Pero qué vino acá? ¿El verdadero lo tenemos acá? No, no, no. Señores, la verdad es una barbaridad, tenemos el trucho, el verdadero lo tenemos acá. ¡Fuerte el aplauso para el burrito Ortega! ¡Oh, burrito! ¡Felicitaciones por el título! Gracias. ¿Está bien? Estuvimos... ¿A dónde estuvieron? Cuéntele, cuéntele, estuvimos en un velorio tomando café, estuvimos en un velorio. Ah, en un velorio hasta las 7 de la mañana. Claro, estuvimos en un velorio. ¿Velorio? ¿Quién murió? Nada, boludo, no pregunté, están todas las mujeres mirando, boludo. Ella votó. Defíname, burrito, a Seba Domínguez, ¿cómo lo vio en el campeonato? Es fenómeno, no, son todos excelentes compañeros, ¿viste? No, ¿como jugador? Jugadorazos, jugadorazos, aparte, digamos, nosotros tenemos una... Somos fiel al técnico, ¿viste? Al tolo. Ayer nos dijo que los metamos en un arco y los metimos en el arco nuestro, porque no... Él no especificó qué arco, ¿viste? Pero le hicimos caso, digamos, ¿viste? Pero somos campeones, somos campeones. Son campeones, perfecto. Sí, son campeones. Pónganse al lado porque lo veo, no sé quién es el verdadero. ¿Vos cómo te llamás el nombre? Ariel Ortega, el burrito, me dicen. ¿Jugués a este campeón a Secoñú? No, salí campeón con el Bolívar. Claro, boludo. Mirá, la camiseta de Ñuble es esta. Aquí, claro. Perfecto. Yo quiero, para regalarle a los muchachos de Ñuble, vi la imagen de Luciana Salazar ahí, como cuando festejaban en... ¿Está también el técnico del equipo? Fuerte el aplauso. Pensé que se había quedado Rosario para recibir al tolo américo Rubén Casigo. ¡Dale campeón, dale campeón! 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 Felicitaciones, tolo, impresionante esto. Sí, la verdad que es una alegría enorme. ¿Qué te reís, carajo? ¡Ahí, ahí cachito, eh! ¿Qué le decías a Beluche? Que no se abría, ¿qué pasaba? Es lo tuve, este. Gran equipo. ¿Por qué está enojado el día después? Salió campeón. ¿Qué tal el mago Capria? El mago Capria, el hizo no era su apellido. Desapareció en la cancha. ¡Ah! 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 Marino, ¿qué tal? ¿Pero qué se va a pelear con todos los jugadores? Bueno, bueno, todos. ¿Qué tal Maidana, bien? Mariano, un fenómeno. Toda la bala, todos los muchachos. Lleva Domínguez, bien. Lleva Domínguez, bien. Bessia, bien. Bellucci, bien. Unos motros, unos motros, unos motros, unos motros. La verdad que ayer, este, yo estoy contento porque hice debutar a muchos pibes de Ñul. Allí ya fuimos a un sauna, fuimos. ¡Ah! ¡Ah! Yo te digo. ¡Pará, pará, carajo! ¡Pará que no terminé! ¡Pará! Y este, gracias, gracias. Y yo siempre le digo, ¿viste? Que el fútbol, se ha que cuidar, uno se tiene que cuidar porque el fútbol es una carrera corta. No hay que salir, no hay que salir. Y mirá lo que le pareció a César. Por salir, le agarco, ¿viste? Y bueno, y ahora que dejó Ñul, dejó Ñul, le quiero agarrar... ¿Por qué se fue, Tolo? Porque quería, estoy gordo, ¿viste? Ya estoy podrido, voy a jugar a los cariños, mi familia, ¿viste? ¿Quién querés que te diga, viste? Y se queda Bernuncio, ¿quién queda en el plantel? Se queda Bernuncio, Bernuncio. Y ¿sabés qué? Te digo que me voy a ir a Ñul, pero agarro la selección. La selección argentina, qué bien, felicitaciones. Voy a agarrar la selección de López Tinto, me voy a clavar con botella, que voy a quedar con un dope con la paza para arriba. Gracias, Américo, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecerle a los muchachos. La verdad que, sinceramente lo digo, el mejor equipo del campeonato, de verdad. Juegan bárbaro. Olvídense del partido de ayer porque están los nervios también de una final, ¿o no? La ansiedad del partido y creo que, bueno, a pesar de haber perdido el partido, el campeonato lo ganamos en todos los otros partidos que ganamos. Lo de Vélez, una cosa, no llegaron a ver. Ustedes, el tape de los partidos no lo vieron, no llegaron a ver. Fue impresionante, los últimos cuatro minutos de Vélez, cuando sabían que habían perdido ustedes a cero, fue increíble. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿De qué se ríen? ¿De qué se están riendo? Hijo de puta, este se ríen. ¿Eh? ¿Qué? Una pelotuda, cariño. Bueno, bueno. Señores, pero bueno, como han conquistado el campeonato de primera división, hay hinchas famosos de Ñul que hoy se quieren acercar y cantar con los muchachos. Antes que nada les quiero decir que hoy la gente de Garbarino les va a regalar un televisor Philips Real Flat para que ustedes tengan el rosario, ¿eh? Muy bien, cariño. Para cada uno. Con pantalla totalmente plana. Acá en Buenos Aires, como quieran, mago. ¿Eh? Con pantalla totalmente plana, sonido estéreo. Además se llevan un DVD Philips con diseño súper compacto, multiformato, tres películas de regalo para que vean. Y para esta fiesta, para que sean divertidas con tu compra en Garbarino, te regalan un video con los mejores bloopers de los Roldán. Muy bien. Bueno, se lo vamos a dar a los muchachos. Pero bueno, van a tener que cantar ahora ustedes. ¿Quiénes son los hinchas más famosos de Ñuls que hay en la Argentina? A ver, tres. No sé, digan, digan tres, cuatro. Pachu, Pablo, hijitos. Esos son los tres más famosos. Perfecto. Está bien. Señores, hoy va a venir, van a cantar, van a tener que cantar acá con los muchachos ahora. Van a tener que bancarse y cantar, ¿eh? Están para cantar, perfecto. Ariel, me tenés que decir después bien dónde estuvieron anoche, en qué boliche. No, 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 un festejo no van a permitir. Si ahora no juegan ustedes. No, no, pero fue un boliche. A tomar algo ahí. Tranquilo. Perfecto, tranquilo. Perfecto. Bueno, señores, hoy cantan aquí. ¿Qué vino, hijito, también? Me muero, Marcelo, el tío. ¿Hijito, también? Dale, Marcelo, va. Los tres hinchas. Este momento es el momento de la lepra acá en el show de Video Mancho. Hoy cantan con los hinchas Pablo, Pacho y Jitus y el teantel de Dios. ¡Aguante, New York, somos campeones! ¡Aguante, New York, somos campeones! Y un buen fue la gran sorpresa, esto fue gracias al toro. Y también al gato César, la lepra le ganó a todos y siempre peló arriba. Justo lo ganó el rojo, que perdió más que Bolívar. Se hablaba que hubo incentivos, que esta historia no se repita. Si al rojo lo incentivamos, que nos devuelvan la guitarra. Ayer ocurrió un milagro, y no es por mi hubo el que lo digo. Yo hablaba de San Lorenzo, que embocaron cuatro alidos. Cuando el plantel dio la vuelta, ahí se develó el pitón. Al ver a Ortega en el lib, entendí lo de burrito. Vino la barra de news, marcha a avisarte, yo quiero. Que la joda continúa en tu campo el baladero. La alegría es Rosarina en el día de hoy. ¡Salud Dios! Aguante Rosario. Quinto título en la historia del club. ¡Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón! ¡Dale 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 campeón! Un aplauso otra vez para todo el plantel de Ñol. ¡Dale campeón! Y un gran aplauso para Ijitos, el amigo Pablo Granados y el amigo Pacho Peña. Gracias, alegría que tiene usted. ¡Vamos! ¿Qué me va a gastar usted a mí? ¡No! Pero que por lo de Borguelo. La otra vez es viejo eso más. Estamos terminando un año con un campeonato. ¿Vos a la cancha? No, estuve viendo. Utilísimo a satelital estuve viendo. La verdad que estamos realmente contentos. ¡Vamos a la lepra carajo! Vas a tener que volver a Rosario después de encontrarte con los muchachos de Centrales. No te hagas el video. Señores. ¿Pablo y Pacho no hablan? La emoción, la emoción del reencuentro. Siempre, siempre. Acá con vos, acompañándote. Venite con la gallina, yo me vengo. Estamos acá con Neuven. Felicitaciones. El mejor equipo del campeonato. Realmente se lo estaba diciendo a los muchachos. Felicitaciones. Estuvieron recién en la cancha. Pacho lo vi. Estuvieron a la platea. Hermoso. ¿Qué pensaron de Independiente y la actitud de Independiente? ¿Qué realza el fútbol argentino? No, ya van a venir a Rosario a pelear un campeonato. Está todo bien. Vos la sabés bien esta. ¿Estuvieron ustedes hasta las 7 de la mañana con los muchachos también? En algún bar ahí, no sé dónde estuvieron. Me decían. No, nos quedamos acá, nos quedamos acá. Obelisco. ¿Va a haber algún festejo especial con los muchachos de Neuels? Sí, señor, sí, señor. Ahora nos vamos a un peringundín. No. ¿Está ella acá? ¿La tenemos a ella? ¿A quién? ¿La puedo dejársela para que los venga a saludar a los muchachos de Neuels? Sí, yo les voy a pedir, por favor, eso es un regalo especial, muchachos, para que la saluden ustedes, para que le den un beso, porque la verdad ella dijo, ella quiere estar con el equipo campeón. No sé si saben de quién estoy hablando. ¿Qué pasa, Seba? ¿Sabe de quién estoy hablando? Está la novia ahí, Marce. Está de mi novia. A ver, ¿quién es la novia de Seba? ¿La novia de quién? ¿Pero está celosa tu novia? No, no la veo una chica celosa, no, para nada. ¿Cuánto hace este novio, Seba? Seis años y medio. ¿Se viene el casamiento? No, más adelante. Diciembre, dice Fernando. ¿Diciembre ya está? No, 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 más adelante, pero soy él. ¿Vos estás de novio? Sí, sí, también está por ahí. ¿Dónde está tu novia? A ver. Lindo chico. ¿Dónde está la novia, eh? ¿Dónde está la novia, Luciano? La rubiecita. Ah, la rubia ahí está, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y vos, Guillermo, estás de novio? También estoy de novio. ¿Está acá? No, está mi pueblo, en Los Urgentes. En Los Urgentes. María Isabel. ¿María Isabel, la periodista? María Isabel. María Isabel. María Isabel. María Isabel, se enganchó a María Isabel. ¿Vos, Fernando, está de...? También, Florencia. ¿Está acá? No, a Los Quirquinchos. ¿Tu germo dónde anda, burrito? Está en mi casa. ¿Está bien dónde? ¿Está acá, en Buenos Aires? Sí, más allá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, lo habla todo. ¿Vos, Rubén, estás casado, soltero? Yo estoy con mi mujer, pero voy a ser papá dentro de 15 días. ¿Qué pasa? Le mandamos un beso a la mujer de Rubén. Que no venga, entonces. ¿Juliano? A Quilombo. La mujer, en el mismo lugar donde estábamos con Rubén. ¿Y, Tacano? No, no, no. Queda ahora en Rosario los dos. Parejito. Claro, a Quilombo esto. Bueno. ¿Quién es la novia de quién? Doctor Paredes, es esta tarifa. ¿Del 3 al Lorenzo? Sí. Señores, va a saludar al plantel de Ñuls. Y es el amuleto que van a tener a partir de ahora para la Copa Libertadores. ¿Te permite tu novia, Luciano? Porque te veo como mirando cómo la remo esta. ¿Le permitís que le pueda dar un beso a ella? No tiene ni un... Mirá esa cara de buena chica, las dos. No hay problema, no hay problema. Permite todo. ¡Epa! ¿Tipa permisiva? No, no, claro. Saludar, saludar. Señores, le va a dar un beso al plantel campeón. ¡Otra campeona! ¿Qué dice? Una diosa, la número uno de la... ¿Qué dice con este? No, Laura. La número uno de la Argentina. ¡Fuerte el aplauso para presentar a... ¡Luciana Salazar! ¡Bien! ¡Bien! Invito a los jugadores de Ñuls y a Pablo, Pachu, por favor, e hijitos, a que la saluden, hijitos. Esperá, esperá, hijitos. Esperá, Luciana, Luciana, hijitos. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? Bueno, seguí así como estás, que estás muy bien, ¿sabés? Pachu. Tesoro, divina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Te presento a Guillermo, vení, Guillermo, para que vengan a Casa del Horte de A1. Guillermo Marino, un gran jugador de Ñuls. ¿Cómo la ves a Luciana, Guillermo? Muy bien, la veo. Está bien, se está viendo en los urgentes esto, así que está bien, perfecto, gracias, Guillermo. Sebas, por favor, sea tu novia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A un número 9 en el área no podemos tocar. ¿Cómo la ves a Luciana? Muy bien, muy bien. Perfecto, gracias, Seba. Vení, Fernando, por favor, Fernando Belucci, gran jugador, número 8, muy buen jugador. De 1 a 10, ¿qué le ponemos, Fernando? Luciano, por favor, Luciano Villa, muy buen jugador y la novia es la rubia. Lo mata, ¿eh? ¿Se puede? ¿Permite todo, dijiste? Saludo, saludo, permite, saludo. Saludo, permite, dale, por favor, saluda. ¿Cómo la viste? ¿Pero por qué esa cosa así? De 1 a 10, ¿qué pontaje le ponemos? No, no, no puedo decir. No, 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 que acá hay... Por favor, los dos casados. Rubén, te presento, mirá qué facha. Rubén Capria y Julián Maidana, ¿eh? ¿Cómo la ven ustedes dos? ¿Qué puntaje le ponemos? ¿El 10 entra? Muy bonito, sí. ¿Entra el 10? 10. Bien, bien. No, timidez, viste, sí. Luciano, ¿viste el partido ayer? No, no pude, Marcos. ¿Qué estaba haciendo a esa hora? A ver. ¿Todo con los dos partidos en directo? ¿Qué estabas haciendo a las 4 y 10? A las 4 y 10 de la tarde. Estabas en el río. Con la teperapista. ¿En el río estabas? ¿En dónde? ¿En San Antonio. Ah, ¿qué estabas? ¿Qué estabas? ¿Estabas pescando? ¿Estabas pescando tararir ahí? ¿Tararir? Vamos con unos amigos a pasar el día hermoso que fue ayer. ¿Verdad qué bien? ¿Con una lona al costado del río, así? ¿Con el off? ¿Con una canapita? ¿Vos no? No, no, porque yo la veo a Luciana con unos amigos. Ahí tiraron el mantel, así, sacaron la cosa de pie. Te pasás el off y está fenomántico. No, no, estábamos en un barco. Ah, en un barco. En un barquito de madera, así que van los muchachos. ¿Un gomón? ¿En qué estuvieron? Un malo. No, no sé, digo, ¿en qué estuvieron? No, bueno, estábamos en un barco. ¿Pero grande o chiquito? En un yate. En un yate, sí. En un yate. ¿Yate qué? ¿Qué va? Bueno, señores, un gran aplauso para el plantel de Ñu, el campeón. ¿Quién quiere saludarle al burrito y a América? Voy a saludar a los muchachos de Ñu. Yo no la conozco personalmente. El burrito Ortega. Mirá. Ya está burrito. ¿Cómo la ve? Espectacular. Tolo, querido. ¿Qué haces, fieraza? ¿Te gustó mi fotito? No me gustó. ¿De 1 a 10? 800. Gracias, Tolo, perfecto. Bueno, fuerte el aplauso para el plantel de Ñu. Por favor, por favor, para acá. Fuerte el aplauso para nuestros queridos amigos. Pacho Peña, hijitos Gastaldi, ¿no podés? A Pablo Granol. Le mandamos un saludo a la gente. La cara nueva que nos dejó venir, gracias. Y 10 y media porque también esperamos ustedes. Perfecto, bien, para salir al aire. Perfecto. Bueno, fuerte el aplauso para ellos, los campeones. Luciano al medio, por favor. Entre Luciano y el burrito, ahí. Entre los dos. Abrácense ahí porque vamos a sacar una foto. Fuerte el aplauso para el Seba Domínguez, para Julián Maidana, Fernando Beluche, Luciano Bella, el mago Capria, Guillemarino y Aril Ortega, el plantel campeón de Ñu. ¿Qué pasa? ¿Qué te escomo? Vamos a la pausa con el plantel de Ñu. ¿Qué pasa? En el próximo bloque vemos la cámara infragante y canta Carlos Vives. Se viene un desfile espectacular. Arre, vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias. Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! ¡No es indiputable, hermano!